Bueno, hoy nos manifestamos aquí por una arbitrariedad que tiene la empresa con los compañeros. Cada compañero que se afilia a nuestro gremio es totalmente perseguido laboralmente y sindicalmente. No se le paga la hora del 50, al 100, no respeta nada de lo que dice el convenio. A su vez, ahora está tomando medidas arbitrarias, suspendiendo a compañeros, mandándole carta de documento, inventando cualquier cosa se le cruce. Bueno, ante eso nosotros decimos que esto ya no va para más y que somos los verdaderos representantes de los trabajadores de la seguridad. Lo cual, tristemente, en su momento representaba a Urra, también un gremio totalmente patronal, y hoy lo hace Eusebi, quien le dieron una personería desde la noche a la mañana al ministro Triaca. Eso es lo que venimos a hacer hoy y de acá no vamos a ir a manifestar por otro reclamo de igual similitud y peor aún, por 5.000 pesos por mes que le pagan a los vigiladores en el Museo de la Memoria. ¿Qué es Zutca? ¿Tiene la personería? Zutca no tiene la personería, somos un gremio con inscripción gremial en primer grado. Eso no implica que no podamos representarlo porque ningún gremio nace con personería, todos tienen su proceso, simple inscripción, inscripción gremial, y tenemos nosotros la inscripción gremial en primer grado a nivel nacional. ¿Está trabado hace mucho? Está trabado, el ministerio hoy está trabado para todos los representantes de los trabajadores. ¿Qué cantidad de trabajadores representan en esta empresa y que están en estos problemas? Mirá, en esta empresa tenemos bastantes trabajadores que estamos representando, lo que pasa es que no los podemos blanquear al pedido del descuento sindical porque pasa esto, pasa que los compañeros los persiguen, entonces tenemos las fichas de afiliaciones y con eso ya lo consideramos que son afiliados nuestros. ¿Cuál es la situación laboral de todos ustedes teniendo en cuenta este año 2019 que se avizora con varios cambios? Con varios cambios, sí, efectivamente. Hay una intervención, las paritarias las discutió el gobierno, estamos bajo el índice de pobreza, trabajando somos pobres, y bueno, a pesar de eso tenemos empresas que incumplen con lo que está escrito. Está rompiendo muchas leyes laborales generalmente en la vigilancia, la gran mayoría trabaja 12 horas, ¿eso está prohibido por la ley? Está prohibido, aparte no solamente de 12 horas, tenemos casos de 20 horas y tenemos casos de cautiverio, o sea, encerrado en el gremio municipal donde el vigilador entró un viernes y salió en un lunes. Entonces esas cosas no pueden pasar, las están mirando y miran para otro lado. Nosotros no estamos dispuestos a mirar para otro lado, vamos a representar a nuestros trabajadores hasta las últimas consecuencias. ¿Las horas extras tampoco las tienen en cuenta? Las horas extras las pagan en negro y menos que la hora normal, de 30 a 40 pesos menos que la hora normal. Entonces eso dice que el compañero para por lo menos tener un sueldo para poder llegar a fin de mes, tiene que hacer 300 horas, no estar nunca en su casa, para que estos señores se lleven en bolso, en bolsada, el dinero que nos corresponde. ¿Y cómo llegan a 80 horas semanales los trabajadores? Y llegan, no hacen trabajar 12 horas sin parar, o sea, un 4x2, lo hacen curir vacaciones sin ponerle reemplazo. Vigiladoras, hay vigiladoras que tienen un franco anual. ¿Han tenido contacto con nuestros gremios? Sí, de hecho tenemos contacto con otros gremios que nos están acompañando hoy, como el caso Camionero, Maletero, la 21F, la multisectorial. Tenemos el caso de los cadetes, que también han tenido su reclamo, ¿no? Y varias organizaciones sociales, sindicales, siempre estamos sentados en una mesa muy amplia, que bueno, en esa mesa se discuten estas cuestiones. ¿Los próximos pasos? Y los próximos pasos hoy es acá, el escrache frente a la empresa SCB. Y después, si no tenemos resultado con esto, vamos a empezar por los responsables solidarios, que son los que son tan cómplices como la empresa. ¿Van a hacer una marcha desde aquí? Desde aquí salimos de una marcha hasta el Museo de la Memoria, donde el compañero fue desvinculado por reclamar que le terminen de pagar el sueldo, nada más y nada menos. ¡Gracias!